¡Hola hermanos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días hermanos! Bueno, en esta mañana queríamos compartir con ustedes un pasaje que está en 1 Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En este versículo, como al igual que se divide el tiempo en Occidente, nos está marcando un antes y un después. Nos está diciendo, hubo un tiempo antes donde ustedes los desperdiciaron. Un tiempo donde estaban sin Cristo, donde vivían según sus pasiones, pero a la vez ahora nos resalta que hay un nuevo tiempo. Es un tiempo después de Cristo. Es un tiempo donde nosotros debemos aprovecharlo. Es un tiempo que está en nosotros decidir qué vamos a hacer con él. Dicen que lo más valioso que hay en la tierra no es ni el oro, ni el petróleo, ni ninguna otra cosa, sino es el tiempo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos aprovechar este tiempo para que podamos hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Debemos ver qué vamos a hacer con nuestro tiempo, en qué lo vamos a aprovechar. Ya demasiado tiempo hemos perdido lejos de Cristo. Ahora, a partir de este momento y para adelante, debemos administrar el tiempo como unos buenos mayordomos de Cristo. Y como dice el versículo 2, nos dice que este tiempo, este nuevo tiempo en el que ahora estamos en Cristo, debemos aprovecharlos para hacer su voluntad. Y no es un mandato que tenemos para el cual no tengamos el poder o la capacidad para poder cumplirlo, sino que a través de esta nueva naturaleza y a través del espíritu que tenemos y de la vida que portamos, Dios nos ha capacitado para poder vivir haciendo su voluntad. Así que, bueno, esto queríamos compartirles. Y es el momento en que tenemos que ponernos a hacer, no simplemente quedarnos con un conocimiento teórico, sino que la vida en Cristo es práctica. Es ir haciendo día a día para poder aprovechar nuestro tiempo. Paz, hermanos. Gracias. 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 Gracias.